El secretario de Hacienda explicó los cambios que tendrá el pago de impuesto predial para este 2017. Sobre el macro proyecto que se viene gestionando en el litoral cartagenero para impedir que zonas como Boca Grande se inunden con las alzas de la marea, el secretario de Hacienda Napoleón de la Rosa informó que este 10 de julio se conocerá cuáles son los bancos que financiarán este proyecto. Bueno, en este momento estamos en la fase de enviarle la información al sector financiero. Como ustedes recuerdan, hace varias semanas nosotros abrimos la convocatoria, tenemos la fecha del 10 de julio para recibir ya cuáles van a ser las entidades que nos van a financiar el proyecto. En estos días se han mandado unas comunicaciones, certificaciones, de hecho hoy toca mandar otras certificaciones para que los bancos tengan toda la información disponible y esperemos ya el 10 de julio recibir en sobre cerrado las diferentes propuestas y nosotros ya anunciar a la mayor brevedad, puede ser hasta el mismo día, como habrán quedado los bancos que van a acompañar al distrito con esta financiación millonaria. Recordemos que este ya fue aprobado por el gobierno nacional y la inversión en la primera etapa será de 112 mil millones de pesos. Deportivo Cali y Atlético Nacional dan inicio al primer capítulo de la gran final del fútbol colombiano hoy a las 8 de la noche en el estadio de Palma Seca, un duelo histórico donde chocarán el ímpetu y la juventud ante la confianza y la experiencia. El cuadro vallecaucano llega a este juego luego de dejar en el camino con autoridad a su rival de patio a la América de Cali, a quien derrotó 2 por 0 en la semifinal de vuelta disputada en su casa, mientras que los antioqueños renovaron su confianza tras una agónica clasificación ante millonarios de Bogotá, a quien superaron 1 por 0 con un tanto a los 91 minutos. Deportivo Cali y Atlético Nacional se enfrentaron en la final del torneo finalización 2013 con una victoria 2 por 0 en el marcador global para los antioqueños. En esta oportunidad se reencuentran Vallecaucanos en busca de la décima y Paisa soñando con la décimo sexta copa. La selección Colombia tuvo una gran presentación en el partido amistoso ante la selección de Camerún, actual campeón del continente africano. Los dirigidos por José Pekerman fueron superiores los 90 minutos con grandes actuaciones de Jerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez. El primer gol llevó a los 15 minutos con un zurdazo de James, después Jerry Mina al minuto 30 puso el 2 por 0 con un cabezazo. Para la segunda etapa volvió a aparecer el defensa central para anotar el tercero y José Heriberto Izquierdo hizo el cuarto definitivo a los 84 minutos. Con este triunfo la selección Colombia cierra su preparación para los partidos de eliminatoria en los meses de agosto y septiembre, primero contra Venezuela de visitante y cinco días después ante Brasil en Barranquilla.